Música Buenas tardes, señoras y señores Estamos haciendo la ruta de Sierra Nevada desde Prado Llano hasta Borreguiles En total van a ser 9 kilómetros de recorrido Y hoy venimos 7 compañeros de ruta Por arriba podéis ver a Manolo Después le sigue Loli Después le sigue Mari Carmen Y abajo está Blay, Antonio Román y Gilma Y ya nos queda muy poquito para llegar a Borreguiles, a nuestro objetivo Que está, mirad, esta es la carretera que va desde Borreguiles hasta el... ¿Eh? He dicho todas las 12 Esta es la carretera que va desde Borreguiles hasta el radiotelescopio IRAN Que está aquí detrás, ¿vale? Y hoy es 11 de mayo o 12 ¿Os acordáis? 12 de mayo 12 de mayo Fijaos la nieve que hay todavía Aunque el invierno fue muy seco La primavera un pelín mejor Y sobre todo en abril cayeron buenas nevadas Y nada, y en total son 9 kilómetros Y había ido otra vez a Borreguiles Pero desde la Olla de la Mora No desde Pradollano, que está más abajo Os recuerdo que Pradollano Está a 2100 metros de altitud Y vamos a los 2700 Que es donde está la estación de Borreguiles Hoy iba a ser una temperatura máxima En Granada de 32 grados En Pradollano, 17 Y en Borreguiles, 14 grados de máxima Y bueno, pues Hoy hemos echado, como es lógico Bastante crema solar Del factor 50 Para no quemarnos Y la gorra Bueno Pues nada, os dejo Muy cerca de Borreguiles En el Parque Nacional de Sierra Nevada Hay neveros En los que hemos metido El cuerpo Hasta Hasta la rodilla Y bueno Ahora ya me voy a incorporar A la carretera Voy a bajar un poquito Y que sepáis que en primavera Se puede seguir Viendo a Sierra Nevada Y disfrutando de la nieve Justo el domingo pasado Fue el último día De la temporada de esquí Y bueno Así está de fresquita De agarrar la nieve Un abrazo Un abrazo compañeros Y compañeras Montañeros Hasta la próxima Seguimos disfrutando Seguimos disfrutando Del deshielo En Sierra Nevada Hoy es 12 de mayo Del año 2019 Y fijaos Que quema de maja Sacacular Cae el deshielo En Sierra Nevada Ruta desde Desde Borreguila Hasta Podallano Que quema de maja Que quede Gracias por ver el video.